chicos buenos días o buen día porque no sé a qué hora vayan a ver el vídeo ahora vamos a hablar sobre el tema de la segunda semana de tecnologías donde habla del lenguaje técnico que es el lenguaje técnico me vine aquí a una cochera donde vamos a poder ver cosas y vamos a ver los diferentes nombres que se les dan de acuerdo al campo en que estamos bueno y en este vídeo vamos a ver algunas herramientas o instrumentos donde se le puede el mismo nombre que tiene va a tener diferentes enfoques de acuerdo de acuerdo al campo tecnológico o al lenguaje técnico que ocupes es decir por ejemplo dejen volteo esta cámara que no sé cómo se voltea pero le damos la vuelta a ver si alcanzamos estoy caja de herramientas sale en esta caja de herramientas podemos ver pues obviamente varias herramientas pero ejemplo este cómo se llama se llama exacto pero en el en el campo tecnológico o en el lenguaje técnico que ocupamos en un taller mecánico este exacto quiere decir herramienta para hacer cortes precisos pero en el campo de la literatura en el lenguaje técnico de un libro de una obra literaria al decir exacto es correcto acertado ideal sale vamos a ver por acá que otra cosa encontramos esta se llama una prensa en el lenguaje técnico de un taller mecánico esta es una prensa pero si yo me voy al campo editorial cuando hablo de prensa es el periódico revista temas por el estilo entonces si se dan cuenta cuando hablamos de un lenguaje técnico y estamos en cierto campo laboral las cosas pueden variar de nombre otro ejemplo miren esto aquí este si yo lo veo es un tanque de gas y aquí esta parte se llama boquilla pero yo aquí en este campo en este lenguaje técnico al hablar de boquilla hablo de esta parte pero si yo me voy a un lenguaje técnico en dentistas en odontología sigo la boquilla puede ser esa manguerita que te ponen para jalar el aire o si lo hablo en el lenguaje en el lenguaje técnico de una estética al hablar de boquilla estoy hablando de esta boca chiquita una boquilla sale bueno que otro tema es lo que vamos a estar viendo hoy otro tema que se vio en esta semana fue cuando hablaban de cuando lo veíamos en libros se llamaba el sedentarismo en ese entonces de ser el hombre nómada a sedentario se fue formando cuando estábamos cuando salió el hombre habilis el homos habilis que es el hombre o el homos habilis cuando el hombre generó o él fue formando diferentes habilidades por eso lo de habilis entonces el hombre ya supo lo que era cuando se siembra y puedes recoger se me fue la palabra cultivar y luego poder este obtener esas esas verduras o esas frutas de los árboles o de las semillas que habían sembrado pero también tuvo la ganadería porque encontró animales que podrían ser este guardados y que ellos los podían estar criando para tener carne siempre porque si recuerdan anteriormente el hombre nómada de acuerdo a donde iba a buscar donde hubiera agua y hubiera animales entonces se iban a la casa poco a poco el hombre se fue teniendo mayor habilidades y entonces fue buscando un espacio donde ya no tuviera que estarse cambiando así como como a veces a uno no de casa en casa fue buscando las mejores opciones y una de ellas fue tener sus cultivos tener sus semillas para poder tener más plantas y de ahí estar comiendo después tener animales a los que les puede estar dando de comer y les pudieran dar carne encontraron lo que ya fuera la vaca que les daba la leche las aves que las podrían matar y tener la carne de ahí y ya no tener que ir a buscar los mamuts y buscar un donde tuvieran agua un río un lago y que pudieran de ahí estar bebiendo no entonces de alguna manera el hombre con esas habilidades que iba descubriendo fue diseñando su vida fue fue descubriendo que no no era necesario estarse yendo a diferentes partes y que algunas plantas las podía comer y otras no que algunos animales sean más suave la carne otros más amarga y otros de plano no se podían comer entonces ahí fue donde se cambió de ser un hombre nómada a ser un hombre sedentario y es lo que llamamos el homus habilis que otro tema fue el que se trató déjenme ok chicos ahora continuamos con la maestra raquel que va a platicarles los últimos temas de la semana suerte papá y nos vemos la próxima